Prepárate para hacer este ejercicio de conexión. De preferencia debes de estar en un lugar pacífico, en donde no haya interrupciones. De preferencia debes de estar en una posición que te sea cómoda, en una posición armónica en donde tu cuerpo esté relajado. Una vez que encuentres esta posición es importante que entres en comunión con tu respiración. Respirando hondo por la nariz, profundo, profundo, profundo. Y exhalando despacio por tu boca. Exhalando despacio por tu boca. Dejando que el oxígeno entre y vivifique el cuerpo. Y relaje el cuerpo. Y distense el cuerpo. Este es un trabajo en donde tu cuerpo, tu mente, tus vínculos, tus recuerdos, crean convergencia. Los estados de desconexión roban la armonía. Enferman, hieren. La comunión, la conexión, sana, dignifica, completa. Nuestra mente y nuestro cuerpo se entrelazan. Las imágenes y las palabras, tan sensaciones, conectan con recuerdos. Los símbolos, las figuras, las imágenes evocan realidades de ahora o realidades de antes. Hoy vamos a hacer un ejercicio de conexión con el poder purificador del cuerpo. Con las memorias que ya no necesitamos. Las memorias que pueden habitar tanto por los pasillos de nuestra mente como por las sensaciones de nuestro cuerpo. Respira, respira, date el tiempo. Está presente. Está consciente. Mientras respiras, puedes visualizar que un hermoso círculo de luz rodea todo tu cuerpo. Es un círculo de protección y armonía. Un círculo de amor y de curación. En este círculo te encuentras cómodo. Te encuentras tranquila. Te encuentras en paz. Mientras vas entrando más profundo a la relajación. Más profundo en la relajación. Más profundo. Más profundo. Tu cuerpo se va distensionando. Tu mente se va liberando. Únicamente es importante lo que sucede aquí. De pronto te das cuenta que estás recostada, que estás recostado en un hermoso jardín. Un jardín lleno de árboles muy altos, de plantas, de flores, de hierbas. Puedes sentir los olores de la hierba mojada, de las plantas frescas, de la humedad. Te sientes muy tranquilo y te levantas, que empiezas a caminar por los senderos del bosque, por ese jardín inmenso, lleno de vida, lleno de vitalidad. Conectada, conectada, conectado con el todo, parte de la naturaleza y de sus ritmos, parte de la naturaleza y su evolución, parte de una totalidad. Mientras caminas, escuchas el sonido de aguas cayendo. Un sonido muy plácido, un sonido muy bonito. Y te acercas a la fuente de sonido, caminando despacio, tranquilamente. Alcanzas a ver una hermosa fuente, con aguas cristalinas, con un frescor que canta, y te acercas despacio. Ahí a las orillas empiezas a jugar con el agua, entre tus manos y mojarte un poco los brazos. Estás en un espacio tan seguro, que no es necesario ningún tipo de pudor. Empiezas a retirar tus ropajes, y te vas a meter a la fuente. En esa fuente, que es un símbolo muy bello de purificación y limpieza, vas a empezar a contemplar tu cuerpo. El cuerpo asustado, el cuerpo cansado, el cuerpo vivo, el cuerpo placentero, tiene tantas facetas el cuerpo. Y te das cuenta, que a la luz de esa agua, tu cuerpo manifiesta señales por la piel. Algunas palabras escritas, que se han quedado ahí por mucho tiempo. La mayoría son palabras destructivas, que alguien más puso ahí, que tú pusiste ahí, que los años y los daños pusieron ahí. Pueden ser palabras insultantes o groseras. Palabras no armónicas, que encierran significados. Algunas personas, aparte de palabras, observan símbolos, imágenes, representaciones. Algunos casi pudieran ver pequeñas películas grabadas en la piel. Escenas feas, cosas destructivas, que se fueron quedando en la piel. Pero con la luz de esta agua, es muy fácil ver claramente lo que ahí está marcado. Date unos momentos para respirar y conectar con la memoria del cuerpo y de la piel. Qué cosas están escritas ahí, que tal vez hace mucho tiempo tuvieron que irse. Qué cosas están marcadas, grabadas ahí, que ya no tiene sentido cargar. Qué cosas son necesario liberar. Hay tantas memorias en la piel, tantas memorias en la carne, tantas memorias en el tiempo. Mientras las vas viendo el agua, las toca, y tú pasas amorosamente tus manos. Manos de conciencia, manos de amor, manos de aceptación. ¿Por qué todos hemos caminado, por qué todos hemos caminado, algunos senderos dolorosos. ¿Por qué no está mal a veces ser frágil? ¿Por qué es posible trascender nuestros dolores? Tus manos empiezan a tocar los brazos y las zonas de la piel y del cuerpo. Y te das cuenta que al contacto con el agua, no únicamente se hacen visibles estos símbolos, palabras, escenas, recuerdos. También se hacen borrables. Puedes ir desmanchando la piel pacientemente, dejando que el agua retire las memorias del cuerpo, las memorias que se narraron, las memorias que se sintieron. Deja que tu cuerpo y tu mente entiendan estas imágenes de forma intuitiva y simplemente disponte a borrarlas y a dejarlas partir. Vas haciendo acción tras acción en partes del cuerpo, a veces en el pecho, en el rostro, vergüenzas, miedos, gritos, cosas que ya no tienen que estar hace mucho tiempo. Porque dentro de ti hay un proceso evolutivo constante, lleno de sabiduría y fuerza, que te lleva a mejores lugares. Poco a poco, tocas el vientre y el sexo y las piernas y si ahí hubiese algún símbolo o marca que tiene que ser liberada, deja que el agua simplemente lo borre. Mientras haces esto, te sientes muy tranquilo, muy tranquila y ves como las manchas se han desvanecido. Te sientes muy ligero, muy cómodo, en paz. Puedes ir saliendo de las aguas y te das cuenta que hay ropas nuevas ahí, ropas más lindas, ropas totalmente armónicas y te las empiezas a poner. Visualiza claramente qué tipo de ropaje es porque puede tener implicaciones con los símbolos y las proyecciones. Mientras haces esto, de repente volteas hacia atrás y ves una figura infantil bañándose también en las aguas. Sólo tú sabes cuántos años tiene y qué cosas viene cargando en su piel joven, en su memoria joven, en su vida nueva. Te das cuenta que el agua también deja a relucir las cosas que viven en la piel y en el cuerpo. Mientras borras la parte más sabia y adulta de ti, con amor y compasión, limpia a este infante. Mientras borras, de ti deben de salir. Mientras borras, de ti pueden salir palabras de sanación, palabras y verdades de curación. Eres una persona muy creativa, eres amado por el mundo. Ya nadie te puede lastimar. Ahora yo estoy aquí para cuidarte. Eres importante, eres creativa, eres fuerte, eres amada. Deja que la parte más compasiva y amorosa de tu conciencia comulgue con esta parte frágil y pequeña de tu ser. Mientras limpias, jugueteas, entras en comunión con esta parte frágil de ti, con amor, con conciencia. Ahora tienes a alguien grande que te cuide. Ahora puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila. El pasado ya no nos puede tocar. El pasado ya no tiene poder sobre nosotros. Podemos crear nuevas realidades y elegir vivir mejor. Mientras limpias y tallas, tallas y limpias, llega un momento en que lo ves inmaculado, con su verdadera naturaleza. Limpia, fuerte, digna. Y quizá con una frazada lo secas, la secas. Y lo acunas cerca de ti. Mientras haces esto, te das cuenta como este ser infantil se va transformando en luz líquida, como las aguas, pero llena de luz. Y esa hermosa luz empieza cálidamente a entrar en tu corazón. Una luz fuerte que entra en tu corazón. Una luz de creación. Una luz de vida. Una luz de júbilo. Una luz que alguna vez se pudo haber perdido, pero ahora tiene su casa en tu corazón. Déjate sentir esta luz, como entra. Y tranquilamente volteas a ver esa hermosa fuente. Das las gracias a tu conciencia y a la vida. Das las gracias a quien tengas que dar las gracias. Gracias por lo vivido. Gracias por el poder. Gracias por la fuerza y la libertad. Para elegir nuevos caminos. Y así te vas alejando despacio. 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 Y mientras te alejas, respiras hondo, muy profundo. Llegas a la parte del jardín. La primera parte del jardín que viste. Y te recuestas en ese círculo de luz. Y mientras estás ahí, pones tu vientre. Pones tus manos en tu vientre y sientes la respiración de la vida en ti. Respiras hondo, hondo. Y de pronto los árboles se van yendo. Las hierbas, la fuente. Toda esa naturaleza. Y estás aquí y ahora, respirando, consciente, pausado, en armonía, en paz, en luz. Estás aquí, completa, completo, en tu cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!